...salía el día de mañana para ser interrogados. Claro, en realidad es porque se lo tiene que interrogar y ver después de acuerdo estos elementos si se le formula la... si se hace el pedido de detención efectivo, ¿no? Claro, porque uno de ellos ya tenemos más elementos y por eso respecto de ese sí salió la orden de detención que se hizo efectiva en el día de la fecha. Respecto del restante, hay información que surge a medida que se van desplegando los hallamientos y de esa manera es como llegamos a él, que era una identidad que hasta el día de hoy no era conocida, era una identidad que fue develada y de esa manera es como nosotros cuando arribamos a la morada y nos encontramos con elementos que conectan con el hecho, podemos aprenderlo, es una aprehensión fiscal que luego tiene que ser sujeta a convalidación por el juzgado de garantía. Bueno, Pamela, sin adelantar y obviamente no develar lo que hoy por hoy en día es materia de investigación, digo, qué importante que es cuando la policía actúa desprejuiciada, ¿no? Porque en definitiva no hay prejuicio en la construcción de la causa, en la investigación de la causa, sino que se investigó abiertamente quién efectivamente era. No se trata de dar dos o tres patadas en casas o en barrios vulnerables, sino ver que probablemente salgamos de esa horrenda charla que a veces está en la mesa, que algunos tienen cara de delincuentes y otros no. En realidad hay uno de los indicados que no pertenecería a una familia especialmente vulnerable. Claro, es muy importante lo que vos decís para eliminar el sesgo que se tiene a veces de que existe un estereotipo o un prototipo ligado con quien lleva a cabo, por ejemplo, hechos contra la propiedad, como en este caso un robo calificado. El hecho de que a veces la sociedad, las víctimas, reclamen rápido una respuesta nos haría caer en la posibilidad de que se busque a alguien que ya tiene, por ejemplo, un prontuario por el modus operandi, que sería una de las maneras de establecer qué tipo de delitos cometen determinadas personas que ya tienen un prontuario delictivo o condenas previas o hechos en curso. En este caso, si nosotros hubiéramos buscado por ese lado, estaríamos cometiendo una injusticia y estaríamos privando de la libertad a gente realmente ajena a este hecho, por más que tenga otros procesos en su contra. Y en este caso, no solo que es una obligación del Ministerio Público Fiscal, actuar con el deber de objetividad. El deber de objetividad surge del Código de Procedimiento, de la ley del Ministerio Público. Es algo que no se puede eludir porque se considera falta grave. Y por suerte, logramos trabajar en esa sintonía con la policía. Ahora, nuevamente destaco el trabajo de la Delegación Departamental de Investigaciones y la Comisaría Primera. Y también quiero destacar la labor de uno de los secretarios de la Fiscalía, de Jonathan Guitart, que se movió muchísimo con esta causa. Estuvo pendiente de cada resultado, de cada situación que se iba generando. Y precisamente, como vos decías, estuvo despojada de sesgos, de prejuicio, de preconcepto, y se logra dar con dos personas que realmente no estaban en el radar de lo que nosotros llamamos el mapa delictivo. Son dos personas que son jóvenes, o sea, jóvenes adultos, porque si bien son adultos, son personas que han alcanzado su adultez hace pocos años, por lo tanto, eso también nos llamaba la atención, por la osadía, por el tipo de hecho, por el manejo de las armas de fuego. Y no son chicos que tengan una posición incómoda o precaria, o que estén en condiciones de vulnerabilidad, ninguno de ellos. Por lo tanto, esto es una apreciación personal. De alguna manera, nosotros estamos asistiendo a una nueva época en la cual algunas personas tienen necesidad de obtener dinero rápido, dinero fácil, o llegar a cosas quizá de alta gama o de lujo, o tener bienes suntuosos a una corta o temprana edad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, probablemente nosotros a esa edad no pensábamos ni en vehículos, ni en tener cosas que nos hicieran pertenecer a cierto grupo. Y en este caso, probablemente se asiste a este tipo de ánimo, a este tipo de motivación que acompañó el obrar delictivo de esas dos personas, que como bien vos decías, no son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Pavela, ¿esto puede llegar a estar relacionado con otras causas, por ejemplo, el robo de vehículos? Y por lo pronto, nosotros los tenemos en estas causas sindicados. Mañana será el acto de 308, que es el acto material de defensa, donde ellos pueden abstenerse y declarar, o ejercer una defensa material activa, donde ellos traten de situarse en otro lugar, porque es su prerrogativa, pero no podríamos sostener que los podemos hoy vincular con otros hechos. Tal vez, si profundizamos y cotejamos diferentes investigaciones en curso, puede que nos arroje algún otro resultado, pero hoy sería prematuro decir que los vinculamos con otros hechos.